Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield en el super evento del salvaje oeste, vamos a divertirnos, mi idea es Home Tony Nada más entrar, Lisa me quiere dar una misión Puede que serpiente se haya marchado por ahora pero volverá, debemos proteger la ciudad Si queremos una protección de hierro y eficaz contra aquellos que quieran hacernos dañito, solo hay una cosa que podamos hacer No digas construir una iglesia, no digas construir una iglesia, no digas construir una iglesia que te conozco Construir una iglesia, ante los problemas nada aclama, señor ayúdame a mí antes que a toda esa otra gente, mejor que una iglesia nueva cita, ¿no? En el viejo oeste no construimos iglesias, construimos misiones ¿Misiones? ¿Esas no son un poco ca-ca-ca-católicas? Y me da la nueva misión el padre, el oro y el encías uno Hacer que los santos construyan una misión en la plaza, tres personajes necesito Y hacer que encías yo cuente historias a los constructores de la misión Pues vamos a ver cuánto tiempecito nos lleva a hacer esta misión Allá vamos Saco a los personajes que tengo en el saloon Ahí va, atención porque empiezan a dar explosivos Esto es el comienzo del acto 3, primera misión del acto 3 Ya conocemos que se recogen explosivos, contar historias 60 minutos Por parte de encías Joe Y por parte de los santos Ned, 30 segundos por una misión en la plaza Vamos a ver que más santos tengo, Rebelendo Sí, por supuesto, Rebelendo Lovejoy Y quién más, Rod, van en los hijos de Ned Flanders Recojo dinerito de los tejados y esperamos hacer esa misión Los tres personajes de 30 segundos ya están, era muy fácil Se actualiza la misión, solo quedan 56 minutos para que encías Joe Termine esta primera misión Atención que tenemos ya en los premios del acto 3 La torre de agua del viejo oeste, típico Las 100 monedas de oro El carruaje, fúnebre y cementerio 200 armas, herrero y oficina postal 100 monedas de oro, Skinner, poca monta 400 sombreros y el premio final Las cavernas del padre de Cal Tenemos 13 días y 12 horas Para terminar este acto 3 Hay que luchar por conseguir todos los premios Atención a los intercambios en la tienda general Primero la roca cactus Necesito dos intercambios De momento nada más que piden picos Y eso me gusta Harán lote enorme pistolas Pero sigo gastando picos Ya tengo esa roca cactus Que voy a colocar Como no En la zona especial Para separar El monorail del viejo oeste Ya colocaré esto dentro un rato mejor Para que haya hueco bueno Para más rocas A ver que más cositas hay Creo que hay otro intercambio En este primer día ¡Sí! El vagón cubierto Necesito cinco intercambios Sigo teniendo ahí Piquitos muy buenos en el centro Piquitos a la izquierda Pues ahora Armas y picos No Pistolas y sombreros ¡Hombre! Más picos Fenómeno Me queda un intercambio A ver Que me quedan 114 explosivos Para conseguir la torre del agua Del viejo oeste Ojo, ojo, ojo Que esto está ya visto Para sentencia El primer premio Cojo el puñado diminuto Me llevo 80 dinamitas Y consigo Un carrito ¡Míralo! ¡Qué bonito carromato! Voy a colocar aquí A la entrada De Springfield Para que los niños Puedan jugar con ello Puede ser un carromato De alguien que vendía Cosas por los pueblos Ya sabes Esos ungüentos Y esas pócimas Voy a aplastar bandidos Me queda muy poquita Dinamita Para conseguir El primer premio Del acto 3 ¿Qué me estás contando? ¡Trim 26! Bueno Si me voy a las guaridas Lo consigo Fácil, fácil Esa primera guarida Tiene al menos 6 También la segunda guarida Casa de los Simpsons Casa de los Flanders Hombre, también estaba Un bandido muy malo Por la ciudad Pero ahora no me interesa Lo dejo para posibles retos Me da muy poquitos Recursos Prefiero con Formar El reto Lo antes posible Si me sale Por la mañana ¡Allá voy! Ahí se están escondiendo Los bandidos Los logro ver Detrás del Krusty Burger Ahora están en el Badulaque Y tienen que faltar Muy poquitos Ya van a conseguir Nada más Y nada menos Que el primer premio Del acto 3 Mira como consigo Que no se vayan Nada más salir del Badulaque Los espachurro Gracias a Siva Que vino Y se quitó A los bandidos De encima Querían agujerearme No pasa nada Apu Artículo desbloqueado Tengo ahí Donde En los pueblos Del oeste Ponían el agua Del pueblo Mira luego La torre del agua Pues aquí mismo A la entrada Siempre se estaba Una entrada O la otra Nunca en el centro La había dejado Al lado Establo de princesa Y ya he conseguido A lo tonto A lo tonto Tener el primer premio Ojo Que la plaza También puede subir Al nivel 11 Me quedan más de 200 Bandidos por aplastar Y queda poquito Para que termine La misión En Cial Yo voy a mirar Que se vienen Con cosas nuevas El evento Del salvaje Oeste Pues con el set Relaje del viejo Este 105 Tarotilla Genera bandidos Las credenciales Los pies Se envían La magui De la paradera Mira antigua Aguas termales Caballo atado Abrevadero Barril de madera Bueno No pone Cuál es el nuevo Pero si Te llama la atención Que todos estos premios Se acaban En 13 días 12 horas Si tienes Rosquillas de sobra Aprovechalo Y si no Pues hay que Intentar ahorrarlas Porque este evento Se acabará En 14 días Y el amigo Encías Joe Terminó De contar historias Atención Que se acaba De construir algo Mira eso Hay una monedita De oro De tres águilas Dentro de La misión Misión completa El padre Y el oro Y el Encías Uno Recojo la recompensa 5 de dinero 10 de explosivos Y fíjate Lo que ha aparecido Una misión Con un campanario Espectacular Como empieza El acto 3 Ponte las pilas Y espero Que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque Seguimos jugando E investigando Los Simpsons Springfield Con el super evento Del salvaje oeste Hasta luego